Si estás buscando el mejor teclado mecánico en relación calidad-precio, entonces quédate a ver este video completito, porque este modelo Gamma KK66 está muy, pero muy interesante. Te lo presento. Este teclado tan bonito de color blanco es un teclado mecánico modelo Gamma KK66. Es un teclado mecánico de 66 teclas. Y ojito que lo único negativo en este caso es que la configuración de teclas es en inglés, es decir, que no viene la tecla Ñ de un teclado en español. Pero por supuesto que con la tecla que sigue a la L, tú ya sabes que ayuda la letra Ñ y puedes digitarla sin problema. Ya te voy a mencionar qué tipo de teclado mecánico es, en específico. Pero primero veamos lo más llamativo que es el diseño, el aspecto visual de este teclado. Si te das cuenta, este teclado no tiene una opción numérica aparte y tampoco tiene las letras directamente de F1, F2, F3, etc. Sino que si te fijas donde aparece la tecla de números 1, 2, 3, 4 en la parte de arriba, por debajo se dice F1, F2, F3, tanto, tanto. Eso es porque con un comando de teclas vamos a poder decir si queremos apretar la tecla 1 o la tecla F2. Viene todo junto en una pura teclita. Ya que con el teclado vamos a poder hacer acciones con la tecla Fn y alguna otra tecla que justamente tenga por debajo alguna otra indicación. Por lo tanto, si quieres accionar la tecla F1, tienes que apretar primero Fn y luego el numerito 1, en este caso que es donde está la tecla F1. Así sucesivamente. Pero si te fijas, hay otras teclas que también tienen otros simbolitos abajo, que también son otros indicadores, como por ejemplo para subir o bajar el volumen o para hacerlo más interesante quizás, que es controlar la iluminación RGB. Porque este teclado tiene dos zonas de iluminación. Tiene una iluminación en la parte superior donde están las teclas y otra iluminación RGB aparte en la base del teclado. Así que ahí podemos jugar un poquito, bastante la verdad, con las configuraciones de la iluminación. En este caso, por ejemplo, si apretamos la tecla Fn con la tecla Espacio, vas a ir cambiando entre las distintas opciones de configuración de iluminación. Pero también con la tecla Fn más la tecla Control, también vas a poder cambiar las configuraciones de la iluminación. Hay muchísimas opciones, una de barridos de colores, otras de transiciones, que va pasando de un color a otro. Puedes dejar un color. Hay una función bastante bonita, me parece, que ilumina ciertas teclas nada más u otra que se va iluminando a medida que tú vas presionando las teclas y hace como un efecto alrededor. Tiene, la verdad, es que muchas, muchas, muchísimas opciones. Y además le puedes subir y bajar el brillo a la iluminación, si lo quieres más intenso o menos intenso, presionando la tecla Fn más la tecla Insert para subir el brillo y la tecla DLT para bajar el brillo. En cuanto al resto del diseño del teclado, tiene la conexión tipo C directamente, que con el cable que viene en la cajita lo puedes llegar y conectar. En cuanto a las teclas propiamente tal, son teclas intercambiables. Si te fijaste en el unboxing, hay unas pinzitas con las que viene incluida que son justamente para retirar las teclas. El tipo de switch que tiene es Gateron, pero con la particularidad de que vamos a poder escoger el color de ese switch. Puedes escoger el amarillo, el azul, el marrón o brown o el rojo. Para los que no saben, el color va a indicar el tipo de acción de cómo se ejerce la presión en la tecla. Por ejemplo, el amarillo es de tipo lineal, el azul es de tipo clicky, el marrón o brown es de tipo táctil y el rojo también es de tipo lineal. ¿Qué significa esto también? El de tipo lineal son las teclas que menos suenan, son las más suavecitas, las más ligeritas, que no suenan nada. No hay ningún tipo como de resistencia al momento de hacer el click, así que son los más rápidos y más ligeros para presionar. El de tipo clicky es todo lo contrario, son los que más suenan y ofrecen mayor resistencia a la hora de la pulsación. El de tipo táctil es como un intermedio entre los dos, para que no se pierda esa sensación de escuchar cuando suena una tecla, pero que no suene tan exageradamente como el clicky, que es el más ruidoso, pero que tampoco suene nada como el lineal, existen los switches táctiles. Así que para usar, por ejemplo, para un teclado gaming o para jugar o incluso trabajar, yo prefiero esta opción, la que es de tipo táctil y que es justamente el teclado que yo estoy utilizando. A modo de conclusión, tengo que decir que me gustó bastante la respuesta que tiene el teclado, suena muy bien. Además que es un teclado ergonómico, es chiquitito, es compacto, es súper bonito, el color blanco queda súper lindo, se nota muchísimo la iluminación RGB que tiene. La parte de la base imita un tipo de cristal que le queda bastante bonito y tiene unas gomas antideslizantes que funcionan muy bien. La verdad es que el teclado se queda fijo en el lugar sin moverse donde uno lo va a colocar, así que es bastante cómodo de usar además. Y en cuanto a la relación del precio con lo que nos ofrece, también es una muy buena opción en cuanto a esta relación. Son casi, casi, casi 50 dólares sin llegar a eso. Y por supuesto que si lo quieres comprar, te voy a dejar el enlace en la descripción y en el primer comentario fijado. Y si quieres acompañar tu setup con un buen accesorio, tienes que ir a ver este videíto que tienes por acá. Es algo muy útil que se pone en el monitor, de verdad que no te vas a arrepentir. Anda a ver este videíto que tienes por aquí. Dale click, nos vemos en este videíto.